¡Venimos! Anoche no me quedo en mi cama, ya me quedé y ya me voy a dormir Pa' que tengas yo presente, acordándome de ti La tercera nació verde, el tiempo la madura Mi corazón ha hecho libre, es tuyo la prisión Oye Manibutí Jairo Díaz Maguiza Marina Anoche a los diez Anoche a los diez, voy a la jugada Anoche a los diez, voy a la jugada Voy a ver mi negro, a los guayacanes Voy a ver mi negro, a los guayacanes A los guayacanes, voy a ver mi negro Ay, Moreno, saludo El mejor de Nueva York Ay, Moreno, saludo Ay, Moreno, saludo No solo diez, pues salgo y tristes, no solo diez, pues salgo y tristes, que te llamé, no respondiste, que te llamé, no respondiste, no respondiste, no respondiste, no respondiste, porque te llamé. Sube. 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 Oye, Betín Collado, ese es Fabio. Opa, caballito, opa. La familia Fernández 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 La familia Fernández